Muy buenas, bienvenida un día más a mi canal, este va a ser un vídeo un poco diferente porque nos han cerrado los gimnasios, así que voy a actualizaros lo que voy a hacer ahora con ese plan que vamos a seguir porque esto no para. Como sabréis estaba en medio de una preparación de powerlifting, de hecho estaba en la primera semana del picking con lo que ya los pesos aumentaban y ya estaba muy motivada porque empezaban a salir perros por todos lados. Tengo la suerte de que puedo contar con una cueva en la que puedo hacer básicos una vez a la semana, que es mejor que nada, aunque no es lo mismo que se pudiese repartirlos a lo largo de la semana como venía siendo. Y también tengo la suerte de contar con este sitio que aunque no haya 300 kilos para hacer peso en muerto, ojalá algún día levante eso. Tiene hasta 70 kilos, o sea que para hacer banca o no, no, banco, estas mancolas regulables que están hasta 12-15 kilos. ¿Qué cosas se pueden hacer? Al final los principios de entrenamiento son los mismos, tenemos que buscar que haya una intensidad, jugamos con el volumen de entrenamiento que sea igual o mayor al que ya estábamos haciendo para que no perdamos las adaptaciones generales hasta ahora, que son muchas. Quiero mandar un mensaje de no preocupación si pensáis que ahora vais a perder los gains, para nada. Perder masa muscular es un proceso bastante difícil, así como es muy difícil ganar masa muscular, mantenerla realmente es bastante fácil siempre cuando cumplamos el mínimo volumen efectivo. Así que os voy a enseñar qué es lo que estoy haciendo yo, no estoy siguiendo exactamente los entrenos que antes, están más adaptados y están más divididos por grupos musculares. Cuando os cuento que venía entrenando 6 días, ahora estoy entrenando 5 porque no quiero abusar de estas instalaciones. El IT se mantiene igual en los 7000 pasos. Tenemos un jacuzzi ahí para bañarnos. La idea es intentar seguir igual con la programación, que podamos hacer la toma de marcas pronto esta semana. Me toca ver exclusivamente en el canal, así que inscríbete si estás suscrito para no perderte esa toma de marcas y vamos a empezar con el entreno. Os voy a explicar en qué va a consistir mi entreno de torso de hoy, que está muy centrado en la espalda, en los bíceps y en los hombros. El otro entreno de torso que tengo a la semana está más centrado en lo que sería pectoral y bíceps, pero bueno, este la verdad es que me tiene súper contenta porque tocó dominadas que llevaba sin tocar, dominadas bastante tiempo por la fatiga que genera, ya que al ser mis objetivos, la banca, el peso muerto y la sentadilla. La verdad es que meter dominadas por ahí puede generar bastante fatiga en el sistema nervioso central, así que lo estábamos haciendo con jalones más que nada. Pero, como ahora no tenemos tantos básicos, hemos vuelto a meter dominadas y se me hace muy feliz. Dominadas anchas pronas, como veis aquí no puedo ver exactamente el número de repeticiones porque realmente no siempre vas a hacer algunas repeticiones, por eso es que pongo RP9, es decir, que más o menos me dejaré una repetición en recámara, no iré del todo al fallo. Las dominadas supinas igual, 3 es por las que sea capaz de hacer. Siempre metemos primero el ejercicio más multiarticular y luego vamos a ir dando poco a poco. El signo es un pool de bíceps con mancuernas que serían 4 series entre 12 y 14 repeticiones a un RP9 también. De esta forma sabré qué peso coger en función de con cuánto podré hacer entre 12 y 14 repeticiones a un RP9. Entre 13. Aquí haremos 5 series entre 13 y 15 repeticiones a un RP9, como aquí no tengo peso. Lo que haré aquí es ir tirando repes hasta que diga, vale, ahora solo puedo con una más, pues ya lo tengo y así cumpliríamos con el RP. Y por último, elevaciones laterales, nada más o nada menos que 6 series para darle caña ahí al hombro, entre 11 y 13 repeticiones y cogiendo un peso con el que pueda hacer esas repeticiones a un máximo de un RP9 otra vez. Aquí la clave es jugar con las repeticiones ya que como no tenemos todo el peso disponible, para conseguir la intensidad adecuada para que se produzcan buenas adaptaciones, lo que hacemos es movernos en unas repeticiones con las que lleguemos casi al fallo. Tip, si no tenéis el suficiente peso en casa para acercaros al fallo, aumentar las repeticiones, aumentar el tiempo, quitar descansos, aumentar series, un montón de cosas. Vamos a empezar con el entreno ahora sí. Tengo curiosidad porque no tengo idea de cuántas van a salir después de estar dos meses en volumen, 3.200 calorías, durante la situación quedando bastante menos. ¡Vamos! 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 La siguiente variante de dominadas realmente no hay tantísima diferencia en cuanto a implicación de músculos entre una y otra, pero así también aplicamos el principio de variabilidad y bueno, vamos allá otra vez a una repetición del fallo. Nunca hago dominadas supinas, jamás. De hecho, mucha gente aprende a hacer dominadas haciendo antes supinas. Si no sabéis hacer dominadas y os queréis inspirar en este entreno, podéis utilizar unas bandas de resistencia. Y si no tenéis gomas, podéis hacer la excéntrica, es decir, la fase negativa y contarás como repeticiones. Es decir, dais un chimpu, os quedáis arriba y bajáis lentamente. Un chimpu. Un chimpu. Un chimpu. ¿Qué? Pregúntale a un canario que es un chimpu. ¿Es una palera gallega? Claro, si gallega que flipas. ¿Dais un saltito? ¿Un saltiño? Esa que dades. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a darle caña al delto y después que llegue haciendo Facebook. Que de hecho, realmente trabajarlo con bandas también es buena opción porque al ser músculo tan pequeño tampoco tendríamos que meterle muchísimo peso. Lo ideal es focalizarlo bien y sentirlo bien. Así que, también es muy buena opción trabajarlo con gomas. Un error que veo mucho es que se lleva la cuerda al cuello cuando realmente es mejor llevársela de lo mejor para arriba. Estad de los descansos son más cortos porque yo, mis descansos, como son los tramos básicos, estoy entre 2, 3, 4 minutos descansando. Así que los entrenos también están siendo más cortos. Lo cual, para trabajar y todas esas cosas que hay que hacer, aparte de entrenar, viene muy bien porque hay el estrés. Y vamos con el último ejercicio, que es uno de mis favoritos para desarrollar, pues la porción lateral del dedoides, que no es nada más y nada menos que elevaciones laterales. También es decir que si podéis hacerlo con gomas también lo recomiendo mucho, que variéis siempre mancuernas y gomas. La verdad que me gusta mucho hacerlo en la polea porque la tensión es más constante durante todo el recorrido. Pero como no tenemos polea, toca adaptarse y aprovecharnos de sus beneficios y podemos hacerlo con mancuernas. que realmente podría haber que haber alguna repetición más, pero con la técnica bastante mal. Así que es un RP9 con la técnica como debería ser. Gracias al Corusho Fútbol Club, equipo de fútbol de Vigo. De verdad, muchas gracias por permitirme seguir con la preparación. Y este ha sido el entreno de hoy, adaptado a las circunstancias en las que nos encontramos y os preguntaréis cómo voy a adaptar la dieta a estas circunstancias también, porque igual el gasto calórico no es el mismo. No entrenas los mismos días a la semana, con la misma intensidad. Que por cierto, aprovecho para enseñaros mi post-entreno. Todos los productos son de Vig, que ya sabéis que tenéis un 10% con mi código Alba Novoa. Simplemente es la proteína vegana de Pantera Rosa, la mejor proteína vegana del mercado. La más similar a una proteína Whey por su aporte de aminoácidos. Añadidos por no hablaros del sabor, que es una locura. Para que queda así, simplemente hay que añadirle agua poco a poco y ya va a quedar esa textura sólida. Es lo bueno de las proteínas veganas y la caseína, que queda una textura tipo mousse, no tan disuelta como la proteína de suero. Y también lleva crema de cacahuete y los cereales, sabor chocolate blanco de Vig, que es una opción mucho más saludable de cereales. Y también lleva por encima un poco de miel, que me ayuda a llegar a las calorías que necesito y a subir esos cargos. ¿Por qué hay que comer? Mmm... Es que si sufres haciendo dieta, es porque quieres. No quiero salir con los dientes manchados. Ya os he hablado sobre el entreno, ahora os voy a hablar sobre la alimentación y también voy a incluir la suplementación. Y la verdad es que no voy a cambiar nada. De hecho, he subido calorías. Estaba en 3.000 calorías y ahora estoy en 3.200, casi 3.300 calorías. ¿Por qué? Porque al final, lo más importante para estimar lo que debemos consumir para llegar a nuestros objetivos es ir viendo, según vaya avanzando nuestro peso, nuestros pliegues, nuestros perímetros, hacer apuntes semanales o quincenales de todo eso, yo los hago semanales, e ir variando las cosas en función a eso. Desde luego es la forma más objetiva de medir y definir cómo se van a llevar a cabo los procesos. Me parece más eficiente estar una semana entera haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo antes de que cerrarse los gimnasios y en función de que haya pasado en esta semana decidir si subir calorías o bajar. No ir ya lo loco a bajar 200, 300 calorías, porque igual de repente me encuentro en la situación de que haciendo eso he bajado peso y como realmente las cosas no van a cambiar tantísimo porque el NIT va a seguir siendo igual, sí es verdad que va a ser complicado que la intensidad de los entrenamientos sea exactamente la misma, pero desde luego es mucho más inteligente ver qué ocurre en la situación en la que me encuentro sin cambiar nada y cómo fluctúan las cosas que actuar directamente sin saber realmente qué tan diferente va a ser mi día a día. Seguimos subiendo peso muy progresivamente y sobre todo de masa muscular ya que los perímetros de la cintura y el abdomen se mantienen muy bien. Yo visualmente en el espejo también me veo que he aumentado masa muscular, los pliegues también se mantienen muy bien y eso es señal de que estamos haciendo las cosas bien y de que el peso que estamos subiendo es mayoritariamente de masa muscular. Y en cuanto a la suplementación voy a seguir con todo exactamente igual. Mucha gente me pregunta si por ejemplo dejar de tomar creatina los días de descanso y no. La creatina hay que tomarla todos los días porque no es un suplemento que tenga un efecto inmediato sino que funciona por saturación, así que incluso los días de descanso también se toma. También estoy tomando cafeína los días más duros de entrenamiento, estoy intentando dosificarla el resto de días. El sleep para dormir mejor, también estoy tomando ashwagandha, vitamina D y todo lo que vienen siendo suplementos que me ayudan a mejorar mi alimentación y llegar a mis requerimientos calóricos, proteicos, de todo. Si queréis saber más sobre mi suplementación tengo un vídeo exclusivo hablando solo de ello. Y estate muy atenta, atento al canal porque voy a seguir subiendo un montón de cosillas más que os van a interesar si no podéis acceder a un gimnasio, así como mucho más contenido que os va a aportar y a entretener un montón. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada de nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.